¿Usted sintió un ligero cambio en la temperatura de esta mañana? Pues le informamos que durante el transcurso de los siguientes días podría continuar sintiéndose un descenso en la temperatura en gran parte de Quintana Roo, principalmente por las noches y las madrugadas, así lo dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por este motivo, le recomendamos tener especial cuidado con los niños y adultos mayores quienes podrían tener afectaciones en su salud ante estos cambios bruscos de temperatura. Estas condiciones se han comenzado a registrar no solo en el estado, sino en toda la península de Yucatán, que es ocasionado por el cambio estacional de verano a otoño y como consecuencia de la llegada de frentes fríos, mismos que originarán descensos y cambios drásticos en la temperatura. Por ello, la gente de las comunidades rurales de los 11 municipios del estado deben tomar medidas precautorias ante estos cambios climáticos, señaló Protección Civil. La recomendación en general para la población es tomar líquidos calientes por la noche para aumentar la temperatura corporal y consumir alimentos ricos en vitamina C, así como reforzar la salud con suplementos alimenticios. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.